Vamos a dar un baño en seco a manolete. Es muy chiquinajo, cuando los animales son cachorritos no se deben mojar todavía. Por tanto, vamos a utilizar una técnica de lavado en seco. Para eso necesitaremos un champú de lavado en seco que básicamente viene en el formato de polvos. Tendremos que tener mucho cuidado con los ojos, con la nariz y con las orejitas. Por tanto, cuando le vamos a echar taparemos estas superficies. Vamos allá. Tapamos bien la cabecita, rociamos bien todo el cuerpo y ahora con la ayuda de un cepillo vamos a hacer varias pasadas a favor y en contra del pelo. Siempre las primeras veces que hagamos esto a la mascota muy despacito, porque como no está acostumbrada se tiene que ir haciendo poco a poco a la sensación de pasar el cepillo. Aunque cuando ya son más mayores les es muy agradable. ¿Os fijáis la cantidad de pelo muerto que sacamos? Pues con todo este pelo sale también todo el polvo y toda la porquería que se va quedando pegada de la propia madre, de la camada. Y es muy buena esta técnica porque sin necesidad de mojarlo ya vamos a hacer que salga toda toda esta suciedad y además también forzar la muda a adulto. Os diré como curiosidad, mientras terminamos de cepillarlo, que la dieta de los conejos cachorro es distinta a de los conejos adulto. Los gazapos, que son los conejos enanos, necesitan una cantidad de proteína más elevada y cantidad de calcio más elevada y además también pues cantidad de energía más elevada porque están creciendo. Muy bien. Todo esto además favorece a lo que habíamos hablado, el proceso de la muda. Los conejos tienen un pelo extraordinario, muy 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 tupido y para tener un buen pelo es necesario comer muy bien. Por tanto siempre darles marcas de primera calidad. Compensa mucho dar marcas de buena calidad antes que las malas porque la diferencia económica no es tanta para un animal que come muy poco y sin embargo lo vais a notar mucho tanto en su salud como en la longevidad, en lo que puede llegar a vivir. ¿Sabéis cuánto puede llegar a vivir un conejo? Pues ya os lo digo yo, puede llegar a vivir incluso ocho años, aunque como realmente cada vez se cuidan mejor, pues cada vez tenemos animales que nos duran más tiempo. No tengáis miedo, todo este pelo es pelo muerto, no lo vamos a dejar calvo ni nada parecido. Simplemente es un pelo que eliminamos y además también evitaremos que el animal en su acicalamiento, porque los conejos son muy limpios, se limpian a sí mismos un montón, hacen protocolos de limpieza y se chupan todo el cuerpo y a veces ese pelo lo tragan y pueden llegar a formar en el estómago una bola de pelo. Entonces todo lo que le podamos cepillar va a ser pelo que evitaremos que el animal ingiera y nos quitaremos problemas sobre todo de bolas de pelo que son muy frecuentes y ya hablaremos de ellas. Mirad qué guapo me ha quedado y fijaos la cantidad de pelo que le hemos quitado. Vamos, te despides Manolete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!